¿Qué es lo que se llama el presidente Manuel López Obrador? Aquí que una verdadera política que ayude a estos niños y que ayude a las familias mexicanas a que salgan de esta actividad en la que nos han metido. Porque si él se hubiera tomado otra pandemia en serio, no estaríamos en esta situación tan deplorable. Él quiere tomar políticas que han tomado otros países, pero esos países se tomaron la pandemia en serio desde el principio. Él no lo hizo. Él nos invitó a que fuéramos a los restaurantes a comer, que saliéramos a pasear, que aquel que tiene miedo de salir, cuando ir por lo que sea, pues no debería haber nacido. Esa es una política muy irracional. Entonces yo le pido a Andrés Manuel, si ya se metió en este acto de adeo, o ya nos metió a los mexicanos aquí, que se atreva a tomar políticas serias, mínimo con los estudiantados. Y de ahí en adelante, con todo el equipo en general. Y si ya está autorizada la vacuna para los menores de 18 entre 12 años, que se aplique. Eso es lo que se le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador.